y que lo que mi gente de youtube sean bienvenidos más a este nuevo vídeo en el día de hoy me acabo de inventar un buen hacker un buen hacker para usted tener de millones de seguidores y millones de me gusta este hack que se va a tratar de que yo voy a agarrar una persona famosa y a esa persona yo le voy a coger un ejemplo le voy a coger los no se lo voy a coger porque ellos van a tener sino que voy a buscar mi tiktok para que diga que tenga millones de seguidores y de me gusta pero antes de comenzar este vídeo te voy a pedir mira te lo voy a pedir de por favor si está antes de comenzar este vídeo te recomiendo que te suscriban active la campanita porque este no será el último vídeo que voy a subir yo voy a seguir subiendo hack 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 de todo tipo de aplicaciones pero me dedico más a la a esto de tiktok por eso es que ellos se brega más con esto pero antes de decirle algo algo yo voy a agarrar y voy a hacer todos los pasos pero el último paso que se necesita hacer ustedes van a tener que ir a mi instagram se lo voy a buscar mi instagram este es un instagram que yo tengo no para usted poder hacer el truco se va a necesitar hacer esto usted va a poner todo lo que lo que yo le diga en el vídeo en el vídeo va a haber una parte a donde yo voy a tapar un código el cual es para aumentar los seguidores va usted va a agarrar y va a venir a mi instagram me va a seguir y me va a mandar un mensaje diciendo que le mande el código y a cada persona que me siga yo le voy a mandar el código ya me entienden pero tienen que seguir mi gente tienen que seguirme y yo le voy a mandar el código pero ustedes verán que esto sí funciona lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a entrar a la plataforma de tiktok le vamos a dar a esto a donde uno busca a la persona si yo en mi caso voy a buscar al bad bonnie después que tengamos a este pinche pendejo a bad bonnie lo que vamos a hacer vamos a entrar como ustedes podrán ver bad bonnie sigue sigue cero gente y tiene 12 puntos 5 millones de seguidores y de me gusta este me va a funcionar bien perfectamente lo que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a retroceder como podrán ver la vez como podrán ver de más retroceder aquí yo tengo una cuenta nueva la cual voy a utilizar ahora esta cuenta hace tiempo que la cree pero voy a agarrar y le voy a meter los seguidores a esta cuenta lo miren para que vean que estoy de verdad que hay personas que no se lo creen miren voy a entrar a bad bonnie como podrán ver tiene 12 12 puntos 5 millones de seguidores y retrocedemos otra vez y vamos a hacer lo siguiente nos metemos aquí de nuevo y como podrán ver van a ver que tengo 18 seguidores pero antes de comenzar vamos a hacerlo de pronto suscríbete activa la campanita y darle un buen like a este vídeo lo primero que tendremos que hacer vamos a meternos a no este archivo yo no lo uso yo uso este lo primero que vamos a hacer vamos a mover esto para acá vamos a crear una carpeta que diga estoy para lo que han visto mi vídeo anteriores esté diferente ahora vamos a poner tic toc punto con punto seguidores seguidores punto 2 luego que tengamos esta carpeta vamos a darle a mover vamos a mover esta carpeta para android y pegamos aquí y pegamos aquí luego vamos a ingresar a la carpeta que diga tic toc punto con seguidores punto 2 después que entremos vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una carpeta que diga lo siguiente tic toc punto con punto fama punto 2 luego de que tengamos esta carpeta vamos a proceder a entrar a entrar a entrar a esta carpeta para luego que estemos adentro tendremos que hacer lo siguiente tic toc punto con punto 2 punto seguidores punto punto y ahora vamos a poner los millones de seguidores que tenga esa persona 2 de nadie tiene el barbón y que yo vi tienen que fijarse cuántos seguidores tenga la persona que ustedes quieren poner los seguidores tiene 12 millones punto 5 y ahora le damos y entramos otra vez a la carpeta y ahora vamos a poner crear carpeta y vamos a poner tick tock punto con punto punto y aquí de hoy estricto puntocom punto bad bad bonnie bad bonnie luego tienen que poner punto en el caso mío y 6 tienen que buscar la persona como se llame voy a entrar voy a entrar otra vez como podrán ver se llama de una vez espero que me aparezca malo aquí bad bonnie y luego tienen que retroceder y meterse a la carpeta de nuevo poner baboni y aquí mi gente aquí yo voy a hacer una cosa mi gente yo voy a poner el código de activa de para activar los seguidores mi gente esta parte yo la voy a censurar porque ustedes van a tener que ir a mi instagram seguirme y mandarme un mensaje diciendo que quieren el código mi gente no le puedo mostrar esta parte de más censura esto de más censura lo ya lo censura mi gente ya luego que hagamos esto que ya yo haya creado esta carpeta si usted está viendo esto esto lo tengo tapado para que usted no vea el código que acabo de poner lo que voy a hacer es regresar hacia atrás luego nos metemos a android a la carpeta tito puntocom ya el truco está hecho le damos a mover y lo pegamos afuera para luego de que ya hagamos hecho esto ya yo tengo todo arreglar tengo todo listo ya yo tengo los seguidores ahora vamos a proceder para ver si me funcionó mi gente si me funcionó porque está una cuenta nueva lo que voy a hacer voy a sacar tito para acá y le voy a dar como ver aquí tiene a bad bunny con 12.5 millones de seguidores y 52 52 millones de seguir de me gusta y lo que voy a proceder vamos a verificar vamos a verificar si me funcionó si me funcionó si me funcionó a usted le va a funcionar también y como podrá mover mi gente 12.5 millones de seguidores mi gente si usted quiere que este truco le funcione vaya huyendo a mi instagram sígame y dígame que le mande el código que se lo voy a mandar nos vemos hasta la próxima en el otro vídeo en el otro vídeo vídeo mi gente mira bad bunny entramos a bad bunny vamos a ver los seguidores que él tiene le damos esperamos que calle tiene 12.5 millones ahora nos regresamos a mi a mi tiktok y como podrán ver mi gente 12.5 millones de seguidores mi gente esto es algo increíble yo soy el creador de este book de este hack como usted le quieran llamar pero si usted lo quiere vaya a mi instagram sígame que le voy a mandar por un mensaje le voy a mandar el código para que lo ponga nos vemos hasta la próxima en el